Gracias a Dios, se reconciliaron. El abuelo estará feliz cuando regrese. Por supuesto, estará muy feliz por ustedes. Se convertirán en padres, pero mírenlos. Están perdidos en sus pensamientos. ¿Están preparados para no dormir por las noches? No se preocupen, los ayudaremos con eso. Su tía cuidará muy bien del bebé, eso se los aseguro. Ay, por Dios, voy a ser tía, qué felicidad. Hermana, aún no es seguro. Didem podría no estar embarazada. ¿Qué quieres decir? El resultado del examen es incierto. Hay una pequeña posibilidad de no estar embarazada. Nota Pennesberg, pueden intentarlo de nuevo las veces que quieran. Me parece tan extraño. ¿Qué médico les dio esa información? Ah, he escuchado de eso. La hija de una amiga pasó por lo mismo. La hija de Nursen, ¿recuerdas? ¿Ah? ¿Ah? Ah, ya recuerdo. Sí, le pasó lo mismo, ¿verdad? Estaban mal, desilusionados. Pero estaba embarazada. Ahora ese bebé tiene nueve años. A veces pasa. No se abrumen, chicos. ¿Y cuándo tendrán los resultados? Repetirán el examen en diez días y entonces sabremos qué pasa. No te apenes. El médico no dijo que no. Y te ves como si los tuvieras. Deberías intentarlo con otro médico. ¿Y si hay algo malo con el examen? Ya nos sentimos bastante abrumados. Prefiero seguir esperando. De verdad no entiendo lo que pasa. En fin. Cuando se trata de ti, todo es muy complicado. Es una casualidad. Rara vez pasa, pero nos tocó a nosotros. A las personas normales nunca les pasan esas cosas. Está comprobado. Ella está embarazada. Algo raro le pasa. Hice todo para que se enojara, pero no ha dicho ni una palabra. Ha cambiado de verdad. El ser madre le hará bien. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y el pequeño Mehmet? Mehmet está con Nihan. En adelante estará con su madre. ¿Te volviste loco? ¿Perdiste la razón? ¿Cómo le vas a entregar tu hijo a esa loca? Mamá, era lo que debía hacer. No sabes lo que es bueno para mi nieto. Un niño necesita su familia. Se suponía que iba a criar a mi nieto aquí. Iba a tener la vida de un verdadero Sadoglu. Madre, lo que importa es el pequeño Mehmet. Y la mejor decisión para hacerlo feliz es la que mi esposo tomó. Tía, si terminaste, ¿podemos hablar un momento, por favor? Es urgente. Ven. Todos ustedes actúan muy extraño. Vamos, querida. No te preocupes, todo estará bien. Le debo una bajar. Venga, va a liberarme de ella. No te preocupes para los pasos. Te preocupes para los pasos. No te preocupes para los coquelas. Con 일�alón. La hora esinar. En el tiempo de el pelo,